Hidrogen One es la marca de este sorprendente teléfono inteligente holográfico. Esto significa que usted puede crear y generar hologramas desde su celular. Imágenes en tres dimensiones que le permiten interactuar con mapas, con su agenda, y es una forma más interactiva, más inclusiva, más experimental del uso de los teléfonos inteligentes. Los teléfonos holográficos hasta ahora no han tenido tantos resultados. Esta primera generación, que es una combinación entre holografía y 3D, se espera que tenga una gran aceptación y por eso genera mucha expectativa en el mercado tecnológico el Hidrogen One, ese celular Android totalmente holográfico.